Hola gente, si están viendo esto quiere decir que tengo mañana examen o que están muy aburridos, bien, pues vamos con el resumen. El neolítico, es una etapa cuyo nombre se puede traducir como piedra nueva, en esta destaca especialmente la domesticación tanto de animales, lo cual origina nuevas especies de perros, gatos, caballos, cerdos etc. Como de plantas, como trigo, arroz, maíz etc. Ojo al dato, que domesticar no equivale a volver a los pibes mansos, sino en el control de su reproducción. Para alimentarse de las plantas tenían herramientas hechas con piedra pulida, esto permitía machacar los granos de trigo para volverlos harina, que al ser calentada pues se podría comer, joder, hemos pasado de prehistoria a cocina básica con tu abuela. En la cerámica destacan vasijas que podían ser usadas para el almacenamiento de agua o alimentos, las cerámicas se realizaban con arcilla y se cocinan para generar dureza, creo, bueno, eso me lo acabo de medio inventar porque en mis apuntes no está, pero supongo que se hará así, el caso, que las cerámicas podían tener representaciones de animales, decoraciones agregadas, o pulidas con canto rodado. En el material textil destaca el esparto, en el material para herramientas, la piedra, el hueso y el marfil, además de nuevos materiales como la oxidiana y el vidrio volcánico, es lo que pone aquí, lo juro. En los enterramientos es lo mismo de siempre, solo en posición fetal, a veces con armas, a veces en grupos, a veces con figuras de lo que se cree eran deidades y a veces con heridas de otras armas por lo que ya empezaron las guerras territoriales.